El partido, como lo preveíamos, los dos equipos han sido muy aguerridos, de mucha batalla, muy trabajos. Sabíamos que en cualquier jugada aislada o de estrategia se podía decantar para un lado o para el otro. El primer tiempo, por parte de mi equipo, estuvo bastante solvente, bastante serio y aprovechamos una jugada de balón parado para ponerlo por delante. El segundo tiempo, el arroyo también ha empujado. Hay que ver que el arroyo en todo momento lo ha intentado. Como mínimo, el partido, bajo mi punto de vista, ha sido de empate. Y es verdad también que las dos jugadas que vienen precedidas de los goles del arroyo, el árbitro no ha estado afortunado. El primer gol de fuera del área, yo lo veo desde mi banquillo, que se apoya con la mano. Y el segundo gol, según me dicen mis jugadores, yo ya lo veo desde fuera, pero los jugadores no han sido penaltis. Bueno, no ha estado acertado. Al fin y al cabo, pues bueno, la balanza ha sido de este lado para el arroyo, pero en líneas generales ningún equipo, ni el arroyo ni nosotros, se ha merecido perder. Después, en una jugada también de estrategia, metimos gol, ¿no? Pero aquí sabíamos que era un campo bastante difícil. Un campo de mucha batalla, que el arroyo no regala nada. En esta competición, en cualquier campo y con cualquier partido te pueden ganar. Y es lo que preveíamos en principio. Aunque hubiéramos metido al principio, no tiene nada que ver. El arroyo no lo ha puesto difícil a nosotros y se lo pondrá difícil a cualquier equipo. Yo, desde donde estoy, parece que no ha sido penalti. Me lo confirma mi jugador. De todas maneras, soy de los que grabo los partidos y lo veré con tranquilidad. El árbitro para mí no ha estado acertado en esa jugada, pero bueno, también es una persona y se puede equivocar. Esta categoría es muy igualitaria, hay mucha igualdad y cuanto antes consigamos el primer objetivo de conseguir sobrepasar los 40 puntos, mejor para todo. El equipo está en una línea bastante buena y hay partidos como el de hoy que a veces está a tu favor o está en contra por detalles. Estoy contento con el rendimiento del equipo, con el trabajo y siguiendo así en otros campos seguramente que como mínimo empataremos. Eso es lo importante. Y también con respecto al arroyo lo que dije anteriormente, que durante los 90 minutos han batallado y tampoco han merecido perder. Nosotros nos conocemos bien, bien la trayectoria de la Alegría en el casereño. ¿Puedes contar? Es un jugador que va creciendo también futbolísticamente, ¿no? Sí, es un jugador joven con una proyección bastante grande, ya de por sí el cuerpo atlético que tiene, 1'90". Es un jugador que no se pierde un entrenamiento. Disputa los 90 minutos con una fuerza y con una capacidad bastante grande, te da un trabajo defensivo muy grande, pelea por el sistema que jugamos, pelea con los dos centrales de una forma soberbia y nosotros aprovechamos y nos beneficiamos de su labor. Es un jugador que está en crecimiento y que es muy joven. Con el cuerpo que tiene y con la proyección que tiene, es un jugador que le espera un buen futuro. Sí, pero bueno, el jugar al fútbol fútbol, fútbol vistoso en esta categoría también es muy difícil. Hay que emplearse a fondo, es muy físico. Nosotros, independientemente de que seamos un filial que se espera lo mejor de que nosotros en algunas fases del encuentro seamos un equipo vistoso, yo le pido a mis jugadores que hay que competir. Con esta edad hay que ser profesionales, vamos en busca de los resultados, hay que competir dependiendo con el equipo que nos enfrentemos. Pues saber dónde estamos y hay que buscar el ganar y quedar lo más arriba posible, porque es lo que le van a dar a ellos para estar más cerca del primer equipo. Pero son partidos muy difíciles y hay que emplearse. Y el equipo que muchas veces intenta iniciar desde atrás y el campo tal como está te roba en campo propio y te dificulta. En cualquier jugada aislada pierde el partido. Y bueno, yo creo que lo hemos trabajado bien los dos equipos.